Nos hemos venido a Lobo Park en Antequera, Málaga. Queríamos conocer cómo son los lobos en plena naturaleza y la verdad es que es alucinante para las familias y los niños conocer cómo son los lobos tan de cerca. Lobos, lógicamente Lobo Park, pero no solamente lobos. Tenemos dos partes en el parque. Un parte es la granja, ¿vale? Una granja de escuela es más, son animales que me han traído con enfermedades o muy joven o murió la madre, quién sabe. Entonces tenemos cerdos diferentes, cabra, oveja, ¿vale? Claro, gallinas. Tenemos una familia de zorros que es muy, muy, muy interesante, como he visto. Hoy un poco vago, pero muy interesante. Tenemos una cierva también, vale, unos animales de granja, ¿no? Pero eso es más para los niños, para a veces tocar uno o encontrar un huevo. Un poco más educativo explicamos sobre estos animales y cómo la gente lo usa. Y el otro parte es el parte de los lobos y de esos tenemos cuatro subespecies. Tenemos los lobos timers, son canadienses, los negros. Entonces estos dos aquí son lobos canadienses, lobos timers, ¿vale? Y estos dos tienen aquí en total 33.000 metros parados, ¿eh? Poco más que tres hectáreas. Tenemos solo una ahora de los lobos de la tundra de Alaska. Son extremamente raros en cautividad, sobre 30, 40 en el mundo. Es difícil encontrarlos. Tenemos los lobos europeos, rusos. ¿Es el grande? El grande es Samson. Él es el alfa macho aquí, un momento. Parece peor. Los tíos son señales de calma, no de dolor. Y claro, los lobos ibéricos, la manada. Siempre tenemos Sebastián Yerke, que es la parenca dominante. Tiene directamente el jefe o la jefe, se mete en medio y los separa tanto. Porque no pueden permitir que se hagan daño de verdad. Porque entonces no pueden casar. Eso es una instalación científica, ¿no? Y está abierto al público porque tienen que comer los animales y tenemos que guardarlo y todo eso. Y por eso está abierto oficialmente para cada uno particular, pero más trabajamos con estudiantes, con colegios. Aquí no hacemos espectáculos, no, no. Los lobos aquí, y este sitio de verdad es único en el mundo, porque aquí puede haber lobos muy, muy cerca, pero con un comportamiento natural. Porque nosotros queremos ver lobos como son, no lobos manipulados. Y ven, por ejemplo, claro, cómo pelean a veces, pero también el cariño y cómo cuidan a los cachorros. Lo notan que es una familia, viven exactamente como nosotros, por la capacidad de la socialización. Porque la socialización humana y de lobo y perro es similar. Vale, para hacer fotos seguro más primavera, otoño, invierno, porque claro, en verano, sobre julio, tienen un tiempo de dos semanas feo, porque cuando cambian pelo, es cada año, parecen enfermos. La primera vez que me ven, cuando me ven, no contestan, porque yo pregunto, ¿dónde estáis? Y dicen, Kiri, tonto, esta monstra es lo que quieres. Saliendo de Lobopar, a unos cinco minutos, siguiendo la carretera de Antequera, hemos encontrado este magnífico restaurante, Venta el Mirador, donde hemos comido estupendamente y tienen sitios reservados para familias con menú muy apetecibles.